Jorge Fosati, entrenador de la selección peruana, dio a conocer su primera lista de convocados para los amistosos contra Paraguay y El Salvador previo a la Copa América 2024. El estratega uruguayo citó a 16 futbolistas que juegan en el extranjero, confirmando la presencia de Luis Advíncula, quien seleccionó con Boca Juniors, Oliver Sone, Gianluca Lapadula, entre otros. En ese sentido, según el periodista Gerson Cuba, este lunes 27 se conocerá a los convocados de la Liga 1. Con la integración de Alexander Callens a la selección peruana, el día de mañana los convocados nacionales menos los que disputarán Copa se integrarán a los trabajos de la bicolor Envidena, escribió el periodista Gerson Cuba. Según el futbolero Perú, tras el final del torneo Apertura, estos son los cinco jugadores que deberían ser claves en la bicolor Tefosati. Dicho esto, podemos mencionar que nombres como los de Andy Polo, Edinson Flores, Aldo Corso, Carlos Zambrano y Joao Grimaldo son los llamados a ser fijos. En Universitario de Deportes está Andy Polo, ha sido escogido el mejor jugador de la apertura. Edinson Flores viene levantando en rendimientos e importancia y Aldo Corso, junto a su seguridad, siempre dan la talla. En Alianza Lima destaca la presencia de Carlos Zambrano. Finalmente, Joao Grimaldo siempre representa la picardía y el talento en ofensiva, a pesar de que quizá en estos momentos no venga atravesando el mejor momento de su carrera y sea irregular, pero de todas maneras, con Jorge Fosati, esta situación podría mejorar, indicó el medio deportivo. Según el diario Líbero, este sería la posible lista de convocados de la Liga 1 para los amistosos. Carlos Cáceda, Diego Romero, Aldo Corso, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Carlos Ascues, Edinson Flores, José Rivera, Franco Zamelato, Andy Polo, Paolo Guerrero, Alex Valera y Joao Grimaldo. Ante la lesión de Renato Solís, Diego Romero sería citado para ser el tercer arquero. En la defensa existe una duda en el comando técnico entre Renzo Garcés, quien viene haciendo una buena Copa Libertadores con Alianza Lima y Carlos Ascues, futbolista que ha sido probado por Fosati en la saga. En tanto, José Rivera y Franco Zamelato pelearían por un cupo en el ataque, indicó el diario Líbero. El volante de Pumas, Piero Quispe, estuvo presente en la celebración de Universitario por conseguir el torneo Apertura 2024 y envió un mensaje a los otros clubes de la Liga 1. Siempre lo he dicho, fue difícil irme de ese hermoso lugar, de este club que me dio todo. Espero volver más adelante y siempre voy a estar agradecido con ellos. La U es mi vida, soy hincha desde chiquito, estoy muy feliz que sea campeón. Espero volver más adelante. La U es mi vida. Y no se olviden que grande hay uno solo, y Dale U indicó en diálogo con Gol Perú. Oliver Sone cerró su participación en la Superliga de Dinamarca con una asistencia en el empate 3-3 del Církevord ante el Midtilan. Ahora el futbolista quedó mentalizado en la selección peruana y en la Copa América 2024. Por la última fecha de la Liga Española, Celte igualó 2-2 del local frente al Valencia. El peruano Renato Tapia ingresó en el segundo tiempo. El Celta de Vigo terminó la temporada con 41 puntos. En el duelo de Gadelos Place of the Ascenso de Bélgica, Longmel, que tuvo al peruano Crudbert Aguilar de titular, perdió por 4-2 ante el Courtrick y quedó sin chance de subir a la Primera División. De esta manera, el Courtrick logró permanecer en Primera División, mientras que Longmel deberá seguir en segunda. Con los peruanos Pedro Galese y Wilder Cartagena de titulares, Orlando City cayó en casa por 2-0 frente a Columbus por la MLS. La derrota deja a Orlando City con 16 puntos. Con el peruano Luis Abrán, en la saga desde el inicio, Atlanta United cayó por 1-0 frente a Los Ángeles por la MLS. La derrota deja a Atlanta United con 13 puntos. Por la MLS, Seattle Sanders ganó por 2-1 como visitante frente a Lois City. El peruano Raúl Ruiz Díaz fue titular y jugó hasta el minuto 38. Con este resultado, Seattle suma 16 puntos. Portland Timbers derrotó por 2-1 como local ante Sporting Kansas City por la MLS. El defensa peruano Miguel Araujo estuvo como titular y jugó todo el partido. Con esta victoria, Portland sumó 16 puntos.